El senador Hugo Raceto realizó una recorrida y reconocimiento del nuevo edificio de Tribunales. Si bien faltan detalles y resulta inminente su apertura para los próximos días, aún no tiene fecha de inauguración. Muchísimas gracias por estar acá. La idea es invitarlos a conocer el edificio de Tribunales. El edificio llevó exactamente cuatro años de construcción, desde junio del 2018 hasta ahora. La empresa está a punto de retirarse, esta semana son sus últimos días de trabajo. El edificio podríamos decir que consta de siete plantas, porque tenemos planta baja, subsuelo, después tenemos cuatro pisos y una azotea. El edificio tiene seis sistemas de comunicación de circulación independiente, tiene tres sistemas de ascensores, los dos ascensores principales que están atrás nuestro, que es para el público en general, una hermosa escalera principal, gigante, enorme, con una belleza de arquitectura de diseño. Después tiene, también para el público en general, después tiene un sistema de circulación independiente para los detenidos, atrás sobre el callejón Tortugas, escalera y ascensor, y después tenemos una escalera de emergencias y un ascensor exclusivo para los funcionarios, para los jueces. El edificio, más o menos, está en un valor de mil millones de pesos, tiene algunos detalles de construcción muy importantes para destacar. El más interesante desde el punto de vista de la ingeniería es cómo está construido desde abajo, porque cuando vayamos al subsuelo vamos a estar a la altura de la napa. ¿Por qué no hay agua ahí? Porque está construido a través de un diseño de ingeniería que es el siguiente. Está construido sobre un sistema, que le llamo así, gordamente hablando, de piedras sueltas. Entonces el agua va escurriendo entre las piedras, lo van tomando caños a media caña, es decir, abiertos de abajo, que lo van conduciendo al agua esa que va filtrando de la napa a una cañería central, que lo lleva a una estación de bombeo y está bombeando. Hay tres bombas que están bombeando a las 24 horas, en un caño que pasa por acá abajo, pasa por abajo del bulevar, y está desaguando permanentemente del otro lado del bulevar. Si nosotros vamos para allá vamos a ver que está saliendo agua limpia, que está alina, que es de la napa que está abajo del edificio. Después la obra de arquitectura tal vez más bella, es un hermoso lucernario que tiene arriba de todo, que le da luz natural a todo el edificio, inclusive al subsuelo, que cuando estemos por uno de los últimos pisos lo vamos a apreciar desde allá arriba. Una de las cuestiones impactantes del edificio es la complejidad, la versatilidad para manejarse de un lugar al otro. Nosotros vamos a ver la cantidad de posibilidades de conexión y de circulación que tiene. Tiene más de 200 puertas el edificio. Para que calculemos, para que tomemos dimensión de la complejidad y de lo completo el edificio, tiene 28 baños y está pensado para seguir ampliando el edificio. Está pensado para ampliar a un tercer piso sobre el callejón Tortugas y a un cuarto piso sobre este bulevar. Arriba en el techo, en la azotea, nos vamos a dar cuenta cuáles son las pistas que nos dan la referencia de que está planteado la ampliación, porque están columnas que quedan truncas para seguir la construcción y los ascensores no terminan en el último piso, sino que terminan en la azotea. Evidentemente está programado para hacer un piso más donde termina el ascensor el día que se amplíe en la próxima habitación. Esta tiene dos sistemas independientes de ingreso. Acá vamos a ver a nuestra derecha un sistema grande de puertas vidriadas que podríamos decir que es todo el sistema civil y a nuestra izquierda, de aquel lado, estamos viendo un sistema de ingreso independiente que es el sistema penal. El edificio está organizado en lo que se llama la Jrega Judicial por Materia. Tenemos en el primer piso familia y menores, que en menores no hay juzgado pero está planteado ya el edificio para menores. Y en el medio está la Cámara Gessel, obviamente porque es materia de trabajo para familia y para menores. Después en el primer piso, en el segundo piso tenemos circuito y laboral. Tampoco tenemos creado y laboral pero está previsto para su ampliación. Y en el tercer piso tenemos los fueros plenos de civil, comercial y laboral. Y en el subsuelo tenemos el ingreso de los detenidos y de funcionarios que ingresan por atrás, por la espalda del edificio a todo el sistema de circulación independiente. Después, ingresando por acá abajo, ingresamos al sistema penal. Primero tenemos el Ministerio Público de la Acusación, es decir, las fiscalías y después el Ministerio Público de la Defensa, es decir, los defensores. Y subiendo por la espalda del edificio, llegamos a las tres salas de juicio que son impactantes, están insonorizadas y ya las vamos a ver. Ingresamos y empezamos el recorrido. La empresa se está terminando esta semana, esta semana entrega el edificio. La Corte Suprema dispondrá a empezar la mudanza y obviamente que se va a inaugurar y van a venir las cinco reparticiones de justicia que están desperdicadas en toda la ciudad, van a empezar a funcionar acá. Y en relación a los fiscales, el Poder Ejecutivo de la provincia está llevando adelante desde hace bastante tiempo el concurso para tener nombrados los fiscales titulares. Lo que le estamos pidiendo a la provincia es que mientras tanto nombre titulares adjuntos porque tiene cuatro pliegos disponibles desde el primer día de su gestión en este gobierno, tiene cuatro pliegos disponibles para remitir hoy, mañana, ayer a la legislatura para que los ratifique y puedan empezar a trabajar, por ejemplo, acá en Cañé de Gómez, como fiscales adjuntos. Que no tiene ninguna normalidad porque después cuando llegan, para eso están previstos los fiscales adjuntos, para cuando faltan, en algún lugar porque renuncia, se echa o fallece un fiscal, va rápidamente a una adjunta hasta que se nombre el titular. O sea, un mecanismo previsto dentro de la organización legislativa de la provincia de Santa Fe. Entonces, lo que estamos pidiendo al Poder Ejecutivo es que rápidamente remita esos pliegos, uno, dos o tres para Cañé de Gómez, con un valor agregado. Nosotros tenemos a un empleado de la Fiscalía de Cañé de Gómez que es Trevisan, que es uno de los cuatro pliegos que se puede remitir, es decir, que sería una persona que está al tanto y conoce todo el funcionamiento de la Fiscalía de Cañé de Gómez que puede ser remitido prontamente. Y en el mientras tanto, que se termine el concurso, como lo viene desarrollando el Poder Ejecutivo, para que cuando estén los fiscales titulares, automáticamente sean nombrados y obviamente el fiscal adjuntos cesa en su trabajo a partir del día que ven que llegue el fiscal titular. El concurso de las fiscalías titulares es lentísimo en todo el país. Es decir, cuando uno nombra un fiscal, un defensor, un juez, en un concurso provincial de alguna de las provincias de la nación, demoran años porque son concursos muy complejos, con antecedentes de oposición, entrevistas, exámenes, que pueden ser evaluados, pueden ser juzgados o impugnados por las personas que están convirtiendo, se graban. Son concursos que demoran muchísimo, tal vez más de un año. Ese concurso está en una etapa, la semana pasada se llamó a los 200 primeros que rindieron para entregarles las notas. Ahora viene la evaluación y después vendrá la sugerencia del Ministerio y del Consejo de la Magistratura al gobernador con los pliegos para que el gobernador elija de entre ellos para remitir a la legislatura. Eso estará pasando, en el caso de que todo funcione bien y que el gobierno apure todo esto, inclusive de acuerdo a lo que nos dice el Secretario de Justicia de Somalia, en dos meses más o menos. Si lo remite y la Asamblea Legislativa lo aprueba, eso vuelve al Poder Ejecutivo, lo comunica al Acorde Suprema, le toma jumaramento y empiezan a trabajar. Luego del nombramiento a la Asamblea Legislativa, el plazo ya es cortito y estamos al momento de que empiecen a trabajar. Tengo la fecha de la inauguración, pero estamos... Empieza... La empresa será terminada. Ahora ustedes van a ver que ya inclusive están limpiando, están acondicionando el edificio. Hay mucho personal de Cañé Gómez acondicionando el edificio. La empresa se está retirando en estos días. Ya está la guardia hace desde ayer que el Poder Judicial dispuso que la guardia del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe en Cañé Gómez ya empieza a estar acá. Es decir, hace desde ayer que ya tiene guardia las 24 horas de la policía el edificio. Es decir, ya está empezando a ser transferido para que empiecen a mudarse las distintas reparticiones. En el subsuelo vamos a encontrar un Zoom que no nos vamos a poder entrar, que va a estar cerrado, porque ahí ya está descargado gran parte del mobiliario que va a ir ocupando todo el edificio. Bueno, de mi parte no sé. Hugo, no. Preguntar qué evaluación hace de todo el trabajo finalmente realizado, porque bueno, fueron 4 años como usted dijo. La inversión también, la cifra está. Hubo avances, también hubo algunos obstáculos. Está en medio de la cuestión de los fiscales, como lo decía Miguel. Pero bueno, a fin de cuentas, ¿qué evaluación se hace de todo? La evaluación del edificio obviamente es positiva, porque va a ser el edificio más moderno, más logístico, mejor organizado, mejor construido en la provincia de Santa Fe, porque obviamente la gran apuesta que está haciendo el Poder Judicial en la provincia de Santa Fe es justamente este edificio. Desde la perspectiva del funcionamiento, obviamente que va a ser, también va a ser positivo, porque va a estar en funcionamiento a pleno y va a tener un muy buen funcionamiento. Y tenemos que lograr el nombramiento del personal necesario para que el servicio de justicia no esté solamente a la altura del punto de vista de edilicio, sino con el personal y los recursos humanos también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!